La justicia dominicana va a someter al señor Andrés Bencosme, padre del pequeño de dos años que perdió los signos vitales el pasado domingo cuando se ahogó en el momento en que cayó en el interior de una cubeta que se encontraba dentro del baño de la vivienda de los abuelos. El hombre permanece bajo custodia policial en el comando regional noreste de la Policía Nacional. Se ha informado que en las próximas horas el mismo será llevado ante la justicia por presunta negligencia en el cuidado del menor que estaba bajo su cuidado, ya que él se había separado de la progenitora del infante y estaba a cargo de la custodia del menor el pasado fin de semana. La fiscal titular Smiling Rodríguez ha explicado que en casos como este, el imputado podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión. Andrés ha expresado un profundo dolor por la tragedia. Yo estoy muy dolido por mi hijo, me hace falta mi hijo. Por otro lado, Rebeca Endiques, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha afirmado que estará siguiendo de cerca este caso y realizará una investigación exhaustiva. Un primo del detenido pide a las autoridades a que resuelvan este caso ya que el pariente suyo lleva varias horas detenido por el caso. Bueno, estamos pidiendo a la familia, ahora únicamente estoy yo aquí porque este hijo mío está haciendo movilidad para ver si hoy nos lo sueltan, nos lo entregan, porque lamentablemente, ustedes saben que un joven ya haya perdido un hijo y su único hijo es doloroso y no tiene, no pudo ir ni al entierro de su hijo. También alegan que, si se trató de un descuido, el señor Andrés no debería tener una condena al ser un supuesto accidente, es por ello que los familiares están solicitando su liberación, argumentando que las causas de la muerte del niño ya se han determinado. Lo que yo puedo decir es que el niño, él estaba en la sala, que él lo iba a bañar, entonces él cogió para la habitación a buscar una toalla y se descubrió un poquito, porque como el niño estaba en la sala, no estaba en el baño, pero ya el niño era un poquito inteligente, se movía. Entonces fue, entró al baño y en el baño hay una puerta que está aquí, en el baño esto sabe que siempre hay un murito, él tiene dos puertas rodadas, parece que él se subió, fue a sacar como un cubito de echar ese agua, porque siempre se echaba agua, el revalor cayó de cabeza en él. Además, señalan que Andrés ni siquiera pudo participar en el funeral de su hijo.